Abril del 2024, ¿cuánto gana un asalariado promedio en Argentina? ¿Cuánto está pagando, no sé, el sindicato de empleado de comercio, empleados domésticos, cuál es el mínimo? ¿Cuánto se supone que gana un director de recursos humanos, un gerente de comercialización, etcétera? Vamos a verlo hoy. Los que ya saben de esto, todos los meses nosotros acá hacemos un análisis de lo que está pasando con el mercado salarial para comparar eso con el ingreso básicamente de un correo inmobiliario, que es a lo que yo me dedico, para ver cuán bien o mal ganan los inmobiliarios en relación a los sueldos que se pagan en Argentina, pero estos videos terminan teniendo 50.000 views porque a la gente le interesa saber cuál es el sueldo que se está pagando en Argentina y esta vez de abril lo encaré de un lado que no lo habíamos encarado hasta ahora, que es encararlo desde las clases sociales. Ya veo acá los comentarios, 20 comentarios de qué clasita, bueno, váyanse a la conchela. Vamos a hablar un poquito de clases sociales, de qué se supone que hace a una clase social y después qué ingreso solventaría una vida acorde a cierta clase social, de clase media alta, clase media media, clase media baja, no sé, la pobreza, indigencia o ser millo posta. Vamos a ir viéndolo de la mejor forma posible y para eso les comparto pantalla y vamos a recorrer dos, tres cosas bien rápido, las vamos a sacar de encima rápido para poder decir, che, el RIPTE, por ejemplo, el RIPTE es la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables en Argentina, que siempre lo mencionamos acá. Vamos a mencionar empleados de comercio, OSPAC, voy a mencionar nuestro informe, uno de Vistage que es de yo. Después vamos a ir a cuatro informes que no vimos nunca hasta ahora en todos estos informes mensuales y tampoco vimos nunca la comparación con clases sociales. Comparto pantalla y empezamos. El otro día tuiteé esto que me parece súper interesante, díganme en los comentarios qué les parece, que voy a meterle un poquito de suma acá, y voy a mover mi cara para el otro lado, y como ven acá, esto lo estamos grabando el día 11 de abril del 2024, para que después consideremos en el futuro si estos números siguen haciendo sentido o no. Lo que puse fue, che, cuando alguien piensa en la clase media alta que estoy marcando acá en pantalla, ¿en qué piensa? Y para mí ese resumen no depende tanto de la guita, sino de esto que estoy mostrando en pantalla, que es que tus hijos vayan a un colegio privado, tener prepaga, número tres, moverse probablemente en auto, número cuatro, tener vacaciones en el exterior, al menos una en el año, número cinco, vivir en algún lugar con seguridad. No quiere decir que tengas al chango de seguridad sentado abajo en tu edificio, sino que sea un barrio seguro, o un lugar seguro, donde pueden salir tus hijos a las 11 de la noche y están tranquilos, y no están cagados y que le van acá lloreando apenas salen de la casa. Después el sexto, séptimo punto, sería empleados domésticos, al menos uno, muy clásico de la clase media alta, tener quizás una empleada doméstica de limpieza y un empleado doméstico para otra cosa, no sé, jardinero o una niñera, lo que fuese, al menos uno. Después el máximo nivel de delirio ya de la clase media alta, tener una casa de fin de semana en algún barrio cerrado con urbano bonaerense y una membresía de algún club cheto de Palermo Belgrano, que lo puse en los comentarios y después lo hablamos un poquito más. Entonces haciendo repaso lo que decía Eche, depende de qué cosas tildes o no tildes de estos ítems de la clase media, para mí sos clase media alta, clase media media o clase media baja, dependiendo cuánto de esto tenés o no tenés. Y después para mí sos clase alta, si este estilo de vida y clase media alta lo pagás sin necesidad de laburar, que es lo que nosotros acá siempre nos referimos como el número mágico. Vos teniendo un palo 600, podés sacar el 3% anual de ese dinero, no porque sea la renta, sino porque extrayendo ese 3% anual, lo hemos visto en otros videos de inversión que no vamos a hablar hoy, pero extrayendo 3% anual, ni siquiera la crisis del 30 te deja en cero. Es decir, te evapora todo el capital. En consecuencia, sacar el 3% anual es entre comillas seguro, mil comillas, no es un consejo de inversión lo que estoy diciendo, y en consecuencia, si vos con el 3% podés darte un estilo de vida de clase media alta, listo, ahí sos ridículamente financieramente libre, y para mí esa es la categoría de clase alta, que es básicamente tener aproximadamente dos palos verdes o más en Argentina. Volviéndole a las clases medias, si quise yo, sería clase media media, para mí es, tenés educación privada para los hijos, tenés prepaga, tenés al menos un auto, y quizás te vas de vacaciones al exterior de vez en cuando, y vivís en un barrio que no es ni del todo seguro, ni del todo inseguro. Y seguramente no tenés empleado doméstico, casa de fin de semana en barrio Cerrero Conurba, o membresía Cluchetto de Palermo o Belgrano. Y clase media baja es la que se puede alimentar, puede mandar a los pibes al colegio, y quise yo, pero ya perdió todo lo que categorizaba la clase media hace un par de décadas, que es tipo la educación privada para los hijos, ya movieron a los pibes a un colegio público, ya no tienen prepaga, tienen una obra social, ya no tienen auto, se mueven en transporte público, ya jamás van de vacaciones al exterior, lamentablemente tienen que vivir en un barrio que no es del todo seguro, y tienen un índice de inseguridad relativamente alto, obviamente no tienen empleado doméstico, no tienen casa de fin de semana, y no son miembros de un Cluchetto de Palermo o Barrio Belgrano, sin embargo son clase media, porque comen, tienen una vivienda digna, los pibes van a un colegio, etc. Después tenés a las familias de clase baja, 50% de la población, que eso básicamente para mí es sin acceso a comida y vivienda digna, que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires quizás es un poco menos del 50%, probablemente bastante menos, pero hay que averiguarlo. Y familias de clase alta, que para mí es menos de un puerto porcentual de la población, es, yo puse acá, tener un estilo de vida igual o mejor al de la clase media alta, pero sin necesidad de trabajar, ni de descapitalizarse. Por ejemplo, teniendo un ahorro invertido de un palo 600, en acciones de forma diversificada, una familia puede sacar 4 lucas verdes por mes, sin riesgo de quedarse en cero, ni siquiera si viene una crisis, sí, 1929, 1932, en que el Dow Jones perdió 89% de su valor, lo cual es una locura total. Y acá invitaba a la gente a que digan qué clase social se sentía, qué sé yo. Este contenido, 121.000 reproducciones en Twitter, ¿no? Un delirio. O sea que a la gente le interesa mucho esto, a pesar de que muchos comentarios son, eh, qué clasista, y sí, trata de clases sociales. El tweet, y en este caso el video que estamos armando. Esto, primer tema. Y ahora voy a ir a los números de esto de la clase social, pero antes de ir a esos números, los invito a 3 googleadas, 4 googleadas, o 5 googleadas, perdón, que las pueden hacer ustedes en cualquier momento, por si ven este video 3 meses en el futuro, y ya los números no hacen sentido, pero si hace sentido la googleada, es por ejemplo la primera, RIPTE hoy, ponen un RIPTE hoy, primer resultado, un resultado oficial, argentina.ar, entran acá, y tienen la última publicación, que en este caso, es de febrero del 2024. Se van abajo de todo, febrero 2024, la remuneración imponible promedio de los trabajadores establecidos en Argentina, como ven acá, era 620.000 pesos, ¿está bien? RIPTE de febrero, 620 lucardas, brutas, ¿no? ¿está bien? 620.000, cierro entonces RIPTE, primer dato que tienen, 620.000 pesos. Segunda googleada, liquidación, sueldo, empleo de comercio, googlean eso, primer resultado, Jorge Vega tiene este blog, que está bastante bueno, y se fijan acá, que empleo de comercio, por ejemplo, va a ser la pirámide, maestranza, sin antigüedad, full time, y neto, no bruto, es 605 lucas, ¿no? 605 lucas, pero esto, si se fijan acá arriba, es abril 2024, no es febrero, ¿no? Y los montos cambian mucho acá en Argentina. Entonces, el equivalente del RIPTE de febrero, es más o menos, el neto de abril de empleo de comercio, entonces en abril, en este mismo momento, estamos en esto de 605 lucas netas. Si yo me voy a febrero, empleo de comercio, en vez de abril, que es lo que estoy viendo del RIPTE, en febrero yo tenía que era 554 lucas, el monto de empleo de comercio, versus 620 del RIPTE. Entonces, si yo 620 dividido 554, llego a la conclusión de que era 11, 12% más el RIPTE que empleo de comercio hace la pirámide. Entonces, si multiplico esto por 605, que es lo que está ahora, llego a la conclusión de que hoy el RIPTE, más o menos, podría llegar a estar en 680 lucas, 700 lucas para redondear. ¿Está bien? Entonces, el sueldo promedio en Argentina es 700 lucas hoy en abril del 2024. 700 lucas que son 700 dólares. ¿Está bien? Hace muy poco tiempo hemos hecho este video y nos daban sueldos de 350 a 400 dólares promedio. ¿Está bien? En consecuencia, en muy poco tiempo, aproximadamente un semestre, se duplicaron los sueldos en dólares en Argentina. Sin embargo, esos sueldos del doble en dólares, consumen menos mercadería, menos comida, menos vivienda, menos todo, que la mitad hace 6 meses. ¿Está bien? Lo cual es una locura absoluta en doble sentido. O sea, es una locura la inflación que estamos viviendo y es una locura que el salario se recomponga en dólares a este ritmo que se está recomponiendo y nadie previó esto. Nadie. Yo cuando decía, che, guarda, porque en cualquier momento se duplica el salario rápidamente y volvemos a la media, entonces me decía, ah, sos un estúpido, está todo bien, digan lo que quieran. Tercer guleada, sueldo empleado doméstico, PAC, ponen así como estoy poniendo en pantalla y llegan al primer resultado, obra social del personal auxiliar de casas particulares, entran, y pueden ver acá abajo la quinta categoría que es la que les interesa para tener una estimación, 240 lucas, personal con retiro, base, base de empleado doméstico. ¿Está bien? Que este básicamente es el sueldo más bajo de cualquier sindicato que existe. En consecuencia, esta es la base, 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 2,40. ¿Está bien? Promedio, 700 lucas, lo dijimos antes. Empleado de comercio, más o menos 600, 605 en mano. Estamos comparando un poquito de todo, ¿no? Cuarta guleada que pueden hacer, encuesta de remuneraciones y beneficios de PricewaterhouseCoopers. Es difícil llegar a la última, lo hemos visto en entregas anteriores, la data que da Price. Otra que pueden gulear es, Vistage, encuesta de compensaciones. Ahora ya no muestran el PDF, pero a veces hay notas de medios que levantan eso. Y otra cosa que pueden ver es, entrar en deinmobiliarios.com barra informe, deinmobiliarios.com es mi empresa, y este informe es un informe trimestral, que en el primer gráfico, nosotros mostramos una comparativa de cuánto gana la gente, entre comillas, que es básicamente el salario promedio, que es el RIPTE, pero a ese RIPTE lo ajustamos, para que los números sean comparables entre sí. ¿Por qué? Porque si yo hoy me fijo al RIPTE de los 90, no me dice nada, porque quizá el RIPTE de los 90 eran 900 pesos, pero esos 900 pesos eran 900 dólares, pero 900 dólares es de los 90, que hoy son 1.800 dólares. Entonces si yo hoy veo un salario promedio de 700 dólares, contra un salario promedio en los 2.000 de 1.400 dólares, estoy 50% bajo de ese momento. Entonces cuando ves acá en este informe, el long term, tipo el promedio a largo plazo de Argentina, está en valores de hoy 1.200 dólares. Entonces para llegar a ese número hoy, partiendo de un 700 que estamos ahora, igual hay un recorrido zarpado, como de 80% arriba. Hace muy poco tiempo había un recorrido delirante, era como que tenías que multiplicar por 2.5 para llegar al promedio, o la mediana también pasaba lo mismo, esto lo hemos mostrado también en videos anteriores, promedio y mediana más o menos coinciden en 1.200 dólares mensuales, long term en Argentina, es decir, el último 30, 40 años, lucas 200, ¿está bien? Este es el primer concepto. Segundo concepto, acabamos de ver algunos numeritos, después de ahí ya sueldos gerenciales, porque si no, esto de la clase media alta y todo eso parece un delirio en relación a los sueldos de 700, 600, 240 lucas que acabamos de mencionar, ¿no? Pero si yo voy acá, puse en Twitter, che puse, que prime la buena vibra, porque ya se estaban todos cagando puteadas en los comentarios, porque acá está todo, tipo todo eso, ideología, nadie analiza ni medio dato, entonces acá ponía, che para los que quieren debatir números, adjunto un ejemplo de una familia cualquiera, que le pueden poner clase media alta, clase media media, clase gerencial, clase emprendedora, como Joraca le quieran llamar, que el ejemplo este que yo armé, sin delirarla, sin delirarla, y con algunos números que los dejé bajitos, y otro número quizá alguien me puede debatir, está un poquito alto, pero en general lo dejé bajito, y es como, para que tengan una mínima idea de dónde estamos parados, en Argentina también los que están viendo esto desde afuera. Abro este ejemplo muy breve, que les estoy mostrando en pantalla, y una familia que es propietaria, si pretende estar en la clase media alta, que es lo que vimos antes, que ya lo mencioné, más o menos tiene que estimar 4 lucas 500 por mes, ¿está bien? 4.500. ¿Cómo se compone eso? Con humildad de, por ejemplo acá, yo puse expensas 100 lucas, y si, esto es para la ciudad autónoma de Buenos Aires, y para cosas humildes, ¿no? Tipo, el lujo asiático, obviamente el que vive en un piso en Belgrano, quizás paga un millón de pesos por mes de expensas, pero ya todo este número le va a dar 8.000 dólares por mes, porque todo seguramente está a ese nivel de delirio, pero esto es la base de lo que conté antes, la base de pibes en los colegios privados, barrios seguros donde puedes entrar a la 2 de la mañana tranquilo a tu casa, y todas esas cosas que ya mencioné antes, entonces yo puse acá, internet, luz, gas, agua, teléfono, y me da más o menos 2 gambas de vivienda, me da 3 gambas y media de servicios y productos varios, tipo carnicería, verdurería, acá obviamente me quedé corto, 2.50 de gastar en el supermercado, probablemente una familia de clase media alta, quizás hasta 500 lucas, lo que fuese, cada uno saca su propio número, lo que me parece interesante de esto son las líneas, para que cada uno haga su propia estimación, y un concepto interesantísimo, es el de amortizaciones, depreciaciones y previsiones, que es que por ejemplo, si ser de clase media alta, te involucra ir alguna vez por año, de vacaciones al exterior con toda tu familia, quizás te da hasta 10 lucas por año, en esas vacaciones, pero la amortización mensual de eso son 833 dólares por mes, ¿está bien? Creo que está acá figurado, y la depreciación mensual de las cosas que posees, hay que agregar acá, porque si vos tenés bienes que todos los meses pierden valor, bueno, vas a perder 100, 200, 300 lucas por mes, de los bienes que pierden valor, a pesar de que no veas esa erogación, porque es un gasto económico y no financiero, lo estás perdiendo todos los meses, pero no lo ves, por eso yo hacía la aclaración, de hecho, que la clase alta es la que logra quizás gastar 5 lucas verdes por mes, sin descapitalizarse, y ni necesidad de laburar, ¿por qué? porque tienen activos que le generan más que esas 5 lucas, para vivir en la clase media alta, con total comodidad, y lujos para un montón de la población, obviamente, Argentina, 50% pobres, si alguien que está en la total humildad, lee esto, dice, esto es un delirio, y si este es el delirio, y la clase media alta en Argentina, ¿está bien? Entonces acá, después pones amortización, bienes, cuánto pierde valor la heladera por año, la TV, las cosas que tenés, van perdiendo valor, cada vez valen menos, y eso lo tenés que contabilizar, y una previsión, de cuánta guita vas a gastar, es mantener tu departamento, por ejemplo, y después cosas diversas, colegio privado, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, una primaria, 400 lucas, un nivel inicial, 250 lucas, boludeces, que puede hacer un niño pequeño, tipo ir a danza, 15 lucas extras, entonces acá tenés 700 lucas, de hijos, categoría hijos, después prepaga, 275 lucas de prepaga, puse en este ejemplo, y qué sé yo, quizás gastas más, quizás gastas menos, quizás sos judicial, y no necesitas tener prepaga, porque es una obra social muy buena, quizás, no sé, sos empresario, y te ahorrás impuestos equivalentes, a lo que gastas en obra social, de tal forma, entonces a la larga, no te sale nada, qué carajos sé, cada uno adaptará esto, lo mismo acá, empleado doméstico, o empleado doméstico, yo puse 350 lucas, y vimos recién que el mínimo, 240, pero cómo le vas a pagar, 240 por full time a alguien, eso es un explotador, si estás en este esquema de vida, y pagas 240, 350, ya está complicado, bueno, te fijás el número cuál es, tampoco vas a pagar 600 y pico, que 600 es lo que gana un empleado comercio, pero bueno, qué sé yo, cada uno acá hace el número que se le canta, el Tujes, pero, esto no es un delirio total, 4500 dólares por mes, 3400 de gasto cash, y 4500 económico, es algo con sentido, este número hasta hace muy poco, era más o menos 2000 dólares cash, y 3000 dólares económicos, por mes, y pasamos de 2000 a 3500, y de 3000 a 4500 y pico, entonces se movió muchísimo esto de lo que es clase media, y entonces acá, para debatir de esto, yo abrí cuatro documentos, que se los voy a compartir, y podemos debatirlos juntos, y lo interesante es que se lleguen, cómo se llaman los documentos, para después googlearlos ustedes solos, en el futuro, porque esto queda desactualizado en 5 segundos, o sea, ya pum, 12 del abril, y ya esto no vale nada, entonces, por ejemplo, estudio de remuneración, de Michael Page, lo ven en pantalla, tiene un montón de contenido, bla 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 bla, que ustedes pueden leer en detalle, porque son páginas y páginas de contenido, y algunas cosas están buenas, porque por ejemplo, miren esto, top políticas de beneficios implementadas por las empresas, 56% te paga la prepaga, 51% un bono por desempeño, 42% horario flexible, 36% te paga el almuerzo, 23% te paga licencias adicionales a las obligatorias, es decir, te da días extras de vacaciones, 23% política de trabajo remoto, 20% te paga el gimnasio, 13% un programa de reconocimiento por performa, que sería básicamente como el bono por desempeño, 12% te da un auto, 11% te reintegra gastos de tu propio auto, etcétera, eso está bueno, léanlo, no solo si son empleados, sino también si son empleadores, para ver contra qué compiten, y acá está lo interesante de Michael Page, que es, te tienen que fijar la fecha, de cuándo se hizo esto, qué de yo, pero pueden empezar a ver, si level, cuánto gana la gente que gana Gita como empleado, y empiezan a ver, gerente general, mínimo 6 palos, máximo 10 palos, en pequeñas y medianas empresas, y en grandes empresas hasta 18 palos, después director financiero, de 5 palos en pequeñas empresas, a 16 palos en empresas grandes, director comercial, de 4 palos en empresas pequeñas, a 13 palos en empresas grandes, y pueden seguir acá leyendo, marketing empieza en 4 palos, tecnología, o CTO, empieza en 5 palos, director de operaciones, COO, empieza en 4 palos, director de recursos humanos, empieza en 4 palos, director de sustentabilidad, empieza en 4 palos, chief of staff, empieza en 4 palos, no es raro, que haya un chief of staff, en una pequeña empresa, pero bueno, como hizo esta encuesta, Michael Page, chief of staff, en empresas grandes, hasta 9 palos, ¿está bien? Entonces, viendo esto de C-Level en Argentina, pueden concluir, los mínimos como ven acá, empiezan en 4 palos, y los máximos que ven acá, terminan en 18 palos, o sea, de 4 mil, o sea, vamos a poner acá, de 4 millones a 18 millones, o de 4 mil dólares por mes, a 18 mil dólares por mes, que un director comercial de una empresa, como vemos acá, director comercial, CEO de una empresa pequeña, gane 4 mil dólares, y con estos 4 mil dólares, no le alcance para hacer clase media alta, siendo el número 1, el mandamás de la empresa, es medio un delirio, al día de hoy, y esto fue mucho menos, hace unos meses, eran mucho menos dólares, esto es medio un delirio, continuamos con esto, y podemos ir a finanzas, y acá ven, que ya te pone un gerente contable, un jefe contable, un gerente de finanzas, un jefe de finanzas, un jefe de control y gestión, pero para englobar todos estos jefes, que están debajo del C-Level, que son gerencias o jefaturas, en el área de finanzas, ven en pantalla, ya que más o menos arranca en dos palos, hay alguno ahí, de un palo 8, pero muy sopechoso, y termina en 7, está bien, entonces el siguiente nivel, es de 2 millones, a 7 millones, obviamente, una jefatura medio pelar, de mercado libre, quizá gana como el máximo referente, a una empresa pyme, razonablemente, y si siguen acá, pueden ver por ejemplo ventas, cuánto gana un gerente comercial, un gerente canal, un jefe de ventas, y acá entran los delirios, que ya cualquier persona que sea vendedor, tiene que analizar, cómo va a ser el gerente comercial, dos palos y pico, cuando esto, si es un buen vendedor, lo puede ganar, siendo vendedor, para qué mierda va a ser gerente comercial, si siendo buen vendedor, puede ganar esto en mano, tipo, es medio raro, pero esto yo nunca lo entendí, ser gerente comercial, nunca lo entendí, porque si sos buen vendedor, tendrías que forrarte, excepto que te divierta, ser gerente y no ser vendedor, y ahí lo entendería, después ventas B2E, también jefe de venta, ven que empieza más o menos, en un palo y medio, y termina en 6 palos, de 1 y medio a 6, en parte de ventas, después continuamos con esto, llegamos a marketing, también empieza en un palo y medio, y termina en vez de 6, en 7, pero más o menos parecido, a lo que vimos recién, de un palo y medio a 6, después por ejemplo, ven acá recursos humanos, también el recurso humano, está más o menos de un palo y medio, en realidad, este puesto empieza en un palo 8, y también termina en el máximo, que es el gerente de recursos humanos, en 6 palos, o sea que seguimos en ese límite, de 2 a 7, que habíamos dicho al principio, en finanzas que era un poquito más, porque las otras áreas, están un poquito por debajo, de ese 2 palo de inicio, están en 1.8, 1.5, algo así, depende del área, supply chain, empieza en 1.8, de vuelta, como dije recién, ingeniería, ya empieza en 2 palos 8, 2 palos 6, 2 palos y medio, entonces no empieza en 2, ingeniería está, mejor pago que finanzas, y el tope máximo, en vez de estar en 6, o en 7, está ya en 8 palos, está bien, entonces ingeniería, por arriba de finanzas, lo cual tiene sentido, porque es un bien más escaso, y tecnología, gerente de sistemas, jefe de sistemas, que se yo, empieza en 2 palos, termina en 5, 6 palos, más o menos parecido, al que veníamos viendo, de vuelta, esto también es medio un delirio, programador random, sin gente a cargo, y poder ganar 3, 4 lucas verdes al mes, trabajando para afuera, es difícil que alguien te seduzca, por un palo 800, ser jefe de sistemas, pero de vuelta, dependerá el perfil, y el talento de cada persona, y lo que cada uno pueda, o quiera hacer en su vida, pueden ver este documento, lo pueden googlear, lo pueden encontrar, healthcare, acá tiene un montón de cosas más, gerente de calidad, medical advisor, bla, 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 también rondan, entre los 2 y los 7, como veníamos diciendo, con alguna cosa, acá, que quizá está, no, ninguno, este es más o menos, entre 2 y 7, nuevamente toda esta categoría, está bien, fin, esto termina, Michael Page, pudieron ver, y ahora seguimos con nuevas encuestas, ahora vemos esta de WTW, pero Michael Page, entonces nos dijo, aproximadamente, que un C-level, picantón, gana entre 4 palos y 18 palos, y jefes y gerentes, intermedios, más medio pelardis, entre 2 palos y 7 palos, ya empiezan a hacerse una idea, de quién representa a esa clase media alta, son jefaturas para arriba, o dos puestos, si tipo la pareja gana cada uno 2 palos, y en 4, 4 mil dólares, quizá levemente se descapitalizan, pero no la ven, porque es un gasto económico y no financiero, y cuando el país vuelve a resucitar, ahí quizá dejan de descapitalizarse, porque el salario se recupere, y dejan de perder contra la inflación, pero bueno, que se yo, este informe, también está bueno, 431 empresas participaron de este informe, y pueden ver varios datos, que no nos vamos a detener en todos los datos, pero había una parte donde está la lista de todas las empresas, que me parecía importante decir en este video de YouTube, a ver si la encuentro en la lista de todas las empresas, pero por ejemplo, acá de vuelta, te muestra todos los beneficios monetarios, y beneficios no monetarios, y los beneficios que se pueden traducir en un monto de guita exacto, y los beneficios que no se pueden traducir en un monto de guita, y te los muestra todos, está bueno para verlo, súper interesante, por ejemplo, acá ven lo de los autos, y antes estaba lo de las guarderías, y que ese yo, un montón de cosas súper interesantes, y acá por ejemplo, vemos qué tipo de vehículos le dan a la gente, 50 mil dólares, un delirio, espectacular, y acá, esto es lo interesante, acá, que si ustedes empiezan a ver estos informes, no solo está bueno para saber cuánto gana un C-Level, un jefe, un gerente, una empresa copada, sino para saber cuáles son las empresas copadas que están en Argentina, porque quizás vos hoy laburas por 500 lucas, y decís, che, mi propio puesto quizás podría ganar un millón en vez de 500 lucas, y lo más probable es que ganes ese millón en una empresa grande, no en una empresa chiquita, excepto de ser una empresa chiquita, que tenga pocos empleados, y le pueda pagar bien a cada uno de esos empleados, porque tiene mucha facturación, en base a los pocos empleados que tiene, pero lo más probable es que si vos querés hacer carrera, dependiendo de tu perfil, a alguna persona le puede convenir saber esto, que es un dato que a mí me hubiera gustado, que me digan cuando estaba en la carrera, a pesar de que yo no quería laburar relación dependencia, igual lo hice, y en ese momento que lo hice, me hubiera gustado saber ese dato, que es, estos informes te permiten tener una lista, por ejemplo en este caso, de esas 400 y pico de empresas que acabo de decir, nombre por nombre, que está en Argentina, y que tienen gerencia que ganan buena guita, entonces quizás esto es la puerta para vos, para el ascenso social, saber que existe una empresa que está en Argentina, que es multinacional, que se llama 3M, o ABB, o ABOT, o Accenture, y hay un montón que son argentinas, no sé, ADECO Agro, whatever, van leyendo acá, Aeropuertos Argentina 2000, no sé, Amazon está en Argentina, AMC, American Express, American Tower, ArcelorMittal, Acindar, Arcor, Arcos Dorados, AT&T, Boeing, Boston Scientific, BP, y ven leyendo acá, Ford, Clorox, Coca-Cola, Coca-Cola FEMSA, tipo Zencosud, Ceramia San Lorenzo, qué sé yo, van leyendo acá General Motors, todos los grupos empresarios, con nombre para poder saber dónde posturarse, Intel, Philips, Naranja X, Lenovo, no sé, Lomanera, empresas zarpadas, y acá hay cantidad, si vos te posturás a estas 431 empresas, con un mail de persona pujante, diciendo, che, me muero por entrar en Techint, en Telecentro, en Telecom, en Tetra Pak, en TGB, y personalizás cada mail, y le pones ganas, muy probablemente, alguno de estos 431 te abra la puerta, y tengas como una ventana al ascenso social ahí, ¿no? Obviamente, tenés que estudiar algo, tenés que agregarle valor a la empresa, etcétera, y tratar, y voy a contar acá una anécdota, que no tiene nada que ver con los sueldos, pero es súper interesante, y dejo de compartir pantalla para contar esto, y es que una vez nosotros acá en De Inmobiliarios, le íbamos a cortar la relación a dos proveedores, ¿está bien? Y voy a tratar de decirlo lo más incógnito posible, para que ningún proveedor sepa de quién estoy hablando, y lo que pasó en esas dos reuniones fue realmente sorprendente, sorprendente, porque las dos reuniones yo las había puesto, tipo, che, nos vemos el jueves a las 5 de la tarde, Pepito para tener una reunión, y la reunión iba a ser, che, lamentablemente no necesitamos trabajar más con vos, necesitamos ahorrar este monto, no vamos a trabajar más con vos, te valoramos, estuvo todo bien en este momento, listo, fin. Esas van a ser las dos reuniones. Una reunión, apenas yo empecé con esto que tenía que decir, la persona que estaba enfrente me dijo, no, no me podés decir esto, yo justo ahora me mudé, necesito tal cosa, necesito tal otra, necesito tal otra. ¿Qué generó eso en mí? Un sentimiento de, che, loco, no soy tu papá, tipo, no soy, me estás planteando algo como si fuese yo tu padre, y es como, esto es una relación comercial, se terminó, fin. A esa persona, cortamos el servicio, como era el objetivo de la reunión, ¿no? Siguiente reunión, me junto con otro proveedor, y apenas le digo esto, el proveedor me dice, si yo estuviese en tus pies, Santi, haría lo mismo. Y ahí saca por completo, en tipo, cuatro minutos, todo el tema de la reunión, luego más charlas de ese asunto. Entonces lo que me dice es, che, teníamos agendado 45 minutos, ¿te parece que analicemos tal cosa de tu empresa, así te agrega valor? Está todo bien, no laburamos más juntos, está todo bien. Y toda la reunión de 45 minutos, fue el chabón explicándome cosas, agregándome valor, y en ningún momento diciéndome, che, necesito algo de vos, sino tratándote él, agregarme valor. ¿Saben cómo terminó eso? Que, razonablemente, yo sentí sentido de reciprocidad, de, che, este está haciendo un montón de cosas, y se me terminó ocurriendo, en base a esa reunión, que obviamente fue un invento que él hizo, básicamente como que fue una manipulación, pero muy bien hecha, y desde el lado positivo, y se me terminó ocurriendo, che, podríamos contratar a Mengano, para hacer este otro laburo, que hoy no estamos haciendo, pero que vi, me iluminé de qué hay que hacer, y él provee ese servicio, contratémoslo de vuelta. Entonces, cancelamos en esa reunión, el servicio que nos venía brindando, hasta abril, ponele, en abril cobró, y en mayo, siguió cobrando, de otro servicio que nos vendió, entonces para él, no cayó ni un centavo de revenue, por haber manejado muy bien eso, y ponerse del lado de, el otro, y no el propio. Y este es el error que veo todo el tiempo, porque ustedes se imaginarán, estos videos que hago de sueldos, de la falopa, no sé qué, de la falopa no, digo, estos videos random, que hago de temas más generales, y no tanto del rubro inmóvil, generan 50.000 views. De esos 50.000, un montón de gente me escribe como, Santi, no sé, yo soy editor de videos, y sé hacer tal cosa, sé hacer tal otra, bla, bla, bla. Yo leo ese mail y digo, muy bien, te felicito, capo. en cambio, de vez en cuando, me llega un correo, que dice, Santi, entrendeinmobiliarios.com, y vi que estas dos partes, las podrías mejorar haciendo esto, que yo ya hice para estas dos empresas, esto otro lo podrías mejorar haciendo tal cosa, bien breve, no un choclo terrible, porque hay veces que la gente se sobremociona en eso, y me mandan un choclo así, y no tengo tiempo, no puedo ni leerlo, también leo el principio, y después no lo leo, ya está, no sé ni de qué me estaban hablando, y quizá de un montón de tiempo, iba a ser útil ese correo, pero no pude ni siquiera interpretarlo, porque ni lo leí. En cambio, otras personas me mandan dos líneas, agregadora de valor al hueso, pensando en mí, y no pensando en ellos, y ahí, a vos te da gana de contratar a esa persona. Entonces, todo este pie de página lo hago, porque acá hay 431 empresas, en ese documento que les acabo de mostrar, que si ustedes de alguna forma, pueden mandarle un mail a Zurich Insurance, ponele, la aseguradora, mandándole, es el que tiene el nombre, que empieza con la Z, porque estaba último, y le mandan algo, diciendo, o sea, ustedes están haciendo esto de esta forma, y veo que tal cosa es mejorable, y yo ya lo mejoré para esta otra, no sé qué. Yo, cuando entré en Tenaris, que fue mi laburo en relación a dependencia, que más duré, terminé entrando diciéndoles, che, yo pongo Tenaris en Google, y me salen estos 20 resultados nefastos, de que tomaron la fábrica de Siderca, de que los obreros hicieron tal cosa, no puede ser, son una empresa gigante, que son buenísimos en todas estas cosas, hay que agarrar todas estas cosas, y ponerlas en la primera página de Google, y esto fue hace mil años, cuando las empresas grandes, todavía no estaban focalizadas en SEO, y eso sirvió, es como, tipo, agregó valor, y me hizo ver como, che, este pibe está tratando de ver cómo ayudarnos a nosotros, en vez de venderse él de forma directa, eso es impresionante, volviendo al tema sueldo, porque ya me fui levemente por las ramas, me quedaban dos reportes más, este otro, de Randstad, que me parece que había en una parte, si vamos más atrás, que estaba buena, que es esta, pero que estos sueldos me parecen delirio, pero vamos a mostrarlos, porque cada uno puede sacar sus propias conclusiones, lo interesante de este, es que divide por zonas, y podés sacar lógica, de cómo se compara, el literal, o el NEA, con Buenos Aires, o la Patagonia con Cuyo, o lo que sea, porque quizás vos sabés, que en Buenos Aires, hay un puesto en una automotriz, que paga tanto, bueno, si estás en la Patagonia, podés estimar cuál es la diferencia, ¿por qué? porque estás viendo en este informe, que entrevistó a varias empresas, y vio que en la Patagonia, un puesto de CFO en una automotriz, se pagaba dos, cuatro palos doscientos, lo voy a poner acá en pantalla, y en Buenos Aires, tres palos cuatrocientos, entonces se puede sacar la lógica, de se paga 23% más en la Patagonia, pero considerablemente menos en el NOA, que en Buenos Aires, entonces podés sacar regla de tres simple, más o menos, si sabés el sueldo de alguien, podés sacar por regla de tres simple, donde estás vos parado, ¿no? y acá voy a hacerlo muy rápido, porque esto se parece al primer informe, que vimos en PDF, que es automotriz, más o menos tres palos, seis palos, banca y servicios financieros, CFO cuatro palos, siete palos, consumo masivo, tres palos, y acá pueden ir viendo, tiqui tiqui todos, cuánto ganan, acá ven, gerente de tesorería, de automotrices, de IT, bla, 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 de laboratorios, lo que sea, y pueden ver acá, ¿no? Administración y finanzas, gerente, y hay una parte que bajás de gerente, me parece interesante, puesto de gerente, si todo esto ya lo vimos en el otro informe, acá ya bajás a jefes de tesorería, a jefe de impuestos, a jefe de control de gestión, a jefe de cobranzas, a jefe de auditoría, y acá se dice en un palo y medio, dos palos, que más o menos tiene alguna coincidencia, con lo que leíamos de dos a siete palos, en jefes y gerencias, de pymes a empresas grandes, dependiendo de la categoría de la empresa, y la categoría del puesto, pero acá esto es lo que me interesaba, que cuando vos te vas a administración y finanzas, por ejemplo, ves que en automotrices, en Buenos Aires, estás en un palo más o menos, analistas de contabilidad, un palo más o menos, analistas de banca, un palo más o menos, analistas de consumo masivo, analistas de energía y petróleo, de IT, de analistas de contabilidad, en laboratorios, en manufactura, en retail, más o menos un palo, analistas de contabilidad, arranca en un palito, analistas de auditoría, ya arranca un poquito más arriba, en 1, 2, 1, 3, analistas de control de gestión, lo mismo que el anterior, 1, 2, 1, 3, analistas de impuestos, al igual que analistas de contabilidad, arranca más o menos en 1, analistas de tesorería, al igual que contabilidad, y al igual que impuestos, arranca más o menos en 1, que es más o menos lo que un estudiante avanzado de ciencias económicas podría pretender ganar en abril del 2024, y este video está agregando valor por esto, que está estudiando, está en cuarto año de licenciatura en administración, cuarto año de contador, cuarto año de licenciatura en economía, o el equivalente, puede pretender ganar un palo, ¿está bien? Esto es en valores de hoy, del 11 de abril, ya el 14 de abril, quizás el panorama cambia, pero hoy es esto lo que está pasando, y esto son números, los que estamos viendo ahora en pantalla, de hace un mes, es de una encuesta realizada en marzo del 2024, que es el último número que se tiene, de administración y finanzas, ocho o nueve gambas, y ahí vas a profesionales del área de compra, así que de yo, lo mismo, tuki tuki tuki, todos, 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 de recursos humanos, tuki tuki tuki, todos, van a ver que en general los analistas de recursos humanos, de compra, de lo que sea, arrancan más o menos en un palo para la muestra esta, de este informe que estamos teniendo acá, ¿no? Seguridad e higiene, gerente de logística, de bla, bla, pero fíjense el nivel de detalle que maneja esto, esto es impresionante, o sea, agrega valor, les va a servir poder acceder a este PDF y tener alguna información, búsquenlo, tengan algún contexto, y el último que nos queda es esta guía salarial de MyDNA, que pueden ver acá, tuki tuki tuki, pasan, 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 y empieza a ver datos de lo que está pasando en Argentina versus los países de la región en los distintos lugares, y acá hay una parte de Argentina que es esta, donde te muestra tipo, che, finanzas que está pasando, en recursos humanos que está pasando, en marketing que está pasando, en IT que está pasando, pero todo esto, a mí me parece que este informe ya quedó, a pesar de que es 2024, quedó ridículamente desactualizado, porque fíjense que te está mostrando que el mínimo de un analista senior es tres gambas, cuando dijimos que dos cuarenta es el mínimo de empleado doméstico, y seiscientos cinco es el mínimo de empleado de comercio, que seiscientos cinco no es un empleado de comercio tipo profesional, analista semi-senior de una corpo, o sea, ese va a estar arriba de seiscientos cinco, y que el RIPTE, que incluye un montón de sueldos muy, 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 muy bajos, está en setecientas lucas, por lo tanto, el analista semi-senior de una empresa pequeña que no facture treinta palos, pero que sea analista semi-senior, es decir, que tiene que ser un administrativo, alguien que sabe, que es yo, y va a estar en setecientas lucas seguro, aunque sea una empresa pequeña, y la empresa mediana estará un poquito más, y la empresa grande estará un poquito más, pero inclusive, ¿por qué mostró este informe? porque le sirve para sacar eso, la regla de tres simples, las lógicas detrás de los números, porque este informe separa empresas pequeñas, medianas y grandes con un criterio coherente, que las otras no, ¿por qué? porque acá te muestra que si la empresa factura hasta treinta palos verdes al año, la considera pequeña, si factura entre treinta y cien, la considera mediana, y si factura más de cien palos verdes al año, la considera grande, una empresa que factura quizás ciento diez palos, no es una empresa grande, pero es una empresa grande para Argentina, que está todo muerto de hambre, entonces acá pueden comparar de cuatro treinta y nueve, quinientos cincuenta y cinco, dividido dos ochenta y nueve, cero noventa y nueve, te da que es cincuenta y dos por ciento más el sueldo del mismo puesto exacto en una empresa grande que en una empresa pequeña, ¿está bien? y estos son promedios, y lo decimos siempre acá, en el promedio se van a los enanos, obviamente hay gente que en empresas pequeñas ganan más plata que en empresas grandes, y gente que en empresas grandes ganan chirola y están en una empresa grande, pero al menos esto te da un panorama de más o menos saber dónde estás parado, eso es todo, esperemos que de acá en adelante los salarios mejoren, que baje un poco el costo de vida, porque si cuatro mil y pico de dólares es la clase media alta que ya dije antes, tiene un montón de cosas prescindibles, porque vos si no te queda otra, bueno, no mandás a tu pieza al colegio privado, si no te queda otra no tenés prepaga, si no te queda otra no tenés auto, si no te queda otra no te vas a vacaciones al exterior, ni vivís en un barrio con seguridad, ese en realidad tendría que ser el último que cedas, si no te queda otra no tenés una segunda casa para boludear o un club para que apeloteas los fines de semana, todo eso quizás no lo tenés, pero si están cuatro lucas y media ese estilo de vida quiere decir que el estilo de vida es la supervivencia máxima quizás está en mil dólares y necesitas dos sueldos de 500 lucas, está bien, y ya cada vez es más complejo si la inflación no se doma en algún momento así que es verdad lo que dice lo kirchnerista que cada vez el poder de compra es menor es verdad lo que dice lo mileísta de que cada vez se gana más en dólares porque Argentina y con esto cierro es el único país del mundo en que el salario está subiendo y bajando a la vez espero que esto les haya servido no se puteen en los comentarios es bastante obvio cuál es el camino de los países civilizados pero no se puteen en los comentarios por política muchas gracias